Música ¿Te gusta su aventura? Dice que nunca había venido ¿Se acaban de casar? Eh, sí, sí, nos acabamos de casar recién Y es que muchos que estaban de novio Eh, sí Bueno, no, 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 pasa que Bueno, la historia es volar Están nerviosos Mucho, sí, mucho Y bueno, aprovechemos la ocasión Y entonces para la cama No, no, no Gracias, gracias Un falsesito, un falsesito ¿Me permite una pieza con su honorable plus? Eh, bueno, dale Bueno, vamos Está bien Estábamos enseñando A ver, señor A ver, señor, ya estamos Bueno Eh, vamos ¿La terminamos acá? Gracias Buena la ley No, 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 no ¡No, no, no! 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 ¡Deténganse! ¿Qué es esta grasada? Yo no puedo creer, Alfred. Ahora, Peter, ¿qué estás haciendo acá? ¿Ustedes qué están haciendo acá? Alfred, vos... vos eras... eras mi... mi mejor amigo. Eras como un hermano, un... un gemelo. Paren, chicos, paren. Eras yo. Yo... yo no puedo creer lo que están haciendo. ¿Y vos, Clara? Yo nada. Yo no sabía lo que hacía. Vos sos un mal tipo, Peter. Por suerte, hoy Alfred me hizo dar cuenta de eso. Estabas ciega. ¡Ah, hoy! Hoy te diste cuenta de eso. Hoy, el día de nuestro casamiento. Yo sabía que eras influenciable, pero la verdad que esto me excede. Clara, somos novios de los 15 años. Peter, Peter, a ver, para un poquito. Nunca te ocupaste de nada que no seas vos mismo. ¿De qué me estás hablando? A ver, yo me cansé. A ver si lo entendés. Yo me cansé. ¿Eh? Porque de tu casamiento me ocupé todo yo. Ah, ah, y por eso creíste que era tu casamiento. Ay, ni los anillos compraste, Peter. No, no, no. Se los encargó, Alfred. ¿Qué? ¿A qué si no puedo delegar? Sí, pero podés delegar, podés delegar, pero no podés delegarlo todo. O sea, yo estuve comunicándome con tus familiares para invitarlos a todos. Acá, uno, favor. Después, los distribuí en las mesas. Yo me... Pará, pará, Clara, pará. ¿Quién se ocupó del lunch? Del lunch. Sí, lo fui yo. ¿Eh? Los tocaditos. Te daré cuenta cuando... Ahora, el colmo de los colmos fue cuando me hiciste sacar sangre. Yo tuve que sacarte, saqué por vos. No podía. ¿Y quién se ocupó de los sub-needs? No, no, no. El sub-needs me ocupé yo. No, no, se ocupó Alfred. Fue un acuerdo que tuvimos. Ah, claro, qué tonta. ¿Cómo voy a pensar que yo voy a elegir un souvenir con forma de moto si no es por tu influjo diabólico? Hasta me convenciste de que me casara con vos. Nunca, nunca te ocupaste de tu casamiento y menos de esta pobrecita muchacha. Perdón como pobrecita muchacha. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa, Alfred? Que vos siempre quisiste tener todo lo que yo tenía. Desde el secundario. Ahora, sos un ego. ¿Vos te olvidas de Gisela Arroyo Vega? ¿Qué no venís a traer a Gisela Arroyo Vega ahora? ¿Qué tiene que ver? No, perdón. Paren, muchachos, paren. ¿Estuviste con Gisela Arroyo Vega? Sí. Ah, pero también era una descelebrada. Sí, pero... Bueno, descelebrada. Sí, me ahuyo. ¿Vos estuviste con Gisela Arroyo Vega? Por supuesto. No puedo creer, ¿en serio? Es que sistemáticamente perseguía a todas las mujeres que estaban enamoradas de mí. Ah, bueno, para, para, para un poquito. Vamos, es así, Alfred. Vamos, admitilo. Susana Fan. ¿Susana Fan? No. No, 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 no. Para, 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 para. Susana Fan era el mejor amiga. Sí, lo sabemos, mi amor. O sea, vos estuviste con Susana Fan. Vos estuviste con Susana... Los dos estuviste con Susana Fan. Ah, increíble. Ah, bueno. No, por amiga. Es increíble. Vas a hacer un teleteatro también ahora, Clarita, vamos. Vos estuviste con todos los del curso. Ah, para, vos estuviste con todos los del curso. Ah, bueno, para. Tiene algunos que más vale ni nombrarlos. ¿Sabés con quién estuvo? ¿Con quién, a ver? Con Jimmy Quintero. No, no. Jimmy Quintero fue solo un beso. Ah, mirá, vos estuviste con Jimmy Quintero. Salí de acá, andá, quedé acá rajando. Estuviste con él y estuviste con la persona que no tendrías que haber estado jamás. Con la única que no tendrías que haber estado. Y de la que hablabas muy mal, porque hablaba muy mal de vos. ¿Vos hablabas mal de mí? Sí, contale cómo le decías, contale. Te decía sombrita. Porque, bueno, ella decía que vos eras mi sombra, que siempre me copiabas en todo. ¿Qué es lo de sombrita? ¿La inventaste vos? Y si yo lo dije fue porque vos me lo entiendes. A ver, pare, pare, pare. Cuando estábamos en puta... Vos a mí me decías sombrita. Yo soy un asco, Salí. Calma, querida, calma. Alfred, esta vez fuiste demasiado lejos. No sé de qué me estás hablando. Que quieras usar lo que yo ya no uso o lo que no quiero usar es una cosa. Pero que quieras usar a mi mujer. A la futura madre de mis hijos. Pero yo no sé a tu mujer. Este era mi casamiento, Alfred. Y no te quiero decir lo que le está saliendo a esta jodita. Pero si vos nunca te interesaste por tu casamiento. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo no me voy a interesar? No, no te interesaste ni por tu casamiento ni por esta pobre mujer. Ah, y vos te interesaste demasiado, ¿no? Bueno, basta. Yo no quiero discutir con vos. No quieres discutir. Mira, ¿sabés qué? Nunca te interesaron los caballos y te anotaste en el club. Sí, porque el club hípico estaba en la esquina de mi casa. No, admití que siempre quisiste ser como yo, Alfred. ¿Va? Nególatra, insoportable. Yo, nególatra. Por favor, admitilo. No te tengo que admitir nada, vos. No tenés vida. No te voy a admitir nada. ¿Sabés por qué? Porque estás mintiendo. ¿Sabés cuál es el problema acá? ¿Sabés cuál es el problema? ¿Loís? Yo a vos te amo. Yo a vos te amo. No, claro, a vos te amo. Ah, no, no puedo creer. Claro. Ah, qué salada. Eh, ¿te puedo decir algo? Ah, no, 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 qué estúpida. Claro, ¿cómo no me di cuenta? No, 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 está clarísimo. No, no, está clarísimo. Acá la que está de más soy yo. Está clarísimo. ¿Cómo no me di cuenta antes? La pasión pasa por acá. No, 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 no. Claro, yo no pensaba que te peleaban por mí. Qué tonta. Qué tonta. No, 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 cállate, 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 cállate. Y vos también cállate. Esta vez hablo yo. ¿Saben qué? Estoy contenta. Miren qué loco. Estoy contenta. Sí. Sí, porque siento que estoy eligiendo. Por primera vez en mi vida estoy eligiendo. Yo siempre fui muy influenciable. Y por primera vez elijo. ¿Sabés qué elijo? Que no me caso con vos ni loca. Y con vos menos que menos, imagínate. Ni la casa en el country, ni los niños esos con los que soñamos. Ni la cirugía estética esa que me vas a regalar. No, ni loca, no. ¿Saben qué? Me voy a mi casa. Sí. Me voy a mi casa. No sé muy bien en qué barrio estaré. Tengo un querido artista. Ah, muchísimas gracias. No te vas a bajar acá. No, sí, sí. Me vas a bajar acá. ¿Cómo que voy para arriba? Ya está. Pregunto. No me llamen. No me escribas ningún mail. No me mandes ningún beso de texto. Les mando un besote enorme a los dos. Chau, chicos. Disfruten, ¿eh? Bueno, una para los novios. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Once I say that I'm on the run, I'll say it anyway, I don't know why waiting for someone to tell me, take on me, take on me, take me on, take on me, I'll be gone. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.